Hola niñas y niños, bienvenido a la clase número 4 de la vida saludable. El objetivo a lograr será describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para mantener el cuerpo sano y prevenir enfermedades. Hoy vamos a utilizar el cuaderno de ciencias, el cuaderno de actividades y el estuche con nuestros útiles, lápiz y goma. Hora de recordar la vida saludable. Nosotros aprendimos tres aspectos de ella, el aseo personal, la actividad física y la alimentación sana. El primer aspecto, el aseo personal, previene enfermedades y el contagio de ellas, como por ejemplo el coronavirus. No mantiene limpios y haciados, lo que nos hace sentir muy bien. Y en nuestros dientes evita las caries e infecciones. Vamos a encerrar en un círculo los hábitos de higiene. Hay cinco hábitos escondidos. Descubramos cuáles son. Bañarse, muy bien. De esta forma mantengo todo mi cuerpo limpio. Me corto las uñas y las mantengo limpias. Me lavo las manos varias veces al día, principalmente antes de cada comida. Mantengo mi cabello limpio y peinado. Me cepillo los dientes para evitar las caries e infecciones. Segundo aspecto de la actividad física. Ayuda a un buen desarrollo del crecimiento y el peso según nuestra edad. Ayuda a mantener los músculos y el corazón sano porque lo estamos trabajando constantemente. Y el ejercicio más una alimentación sana nos da mayor energía para nuestro día a día. Marca con un check las acciones que son una actividad física. ¿Bailar tres días a la semana? Sí, porque de esta forma muevo mi cuerpo. ¿Comer en la cama? Recordemos que cuando yo estoy en la cama estoy en un estado de reposo. Por lo tanto no me estoy moviendo. Entonces no es una actividad física. ¿Jugar a saltar la cuerda? Si yo estoy con mis amigos jugando, ya es una actividad física. Entonces sí. Ver televisión todas las tardes. ¿Vuelvo a estar en una posición de reposo? Por lo tanto no es una actividad física. Practicar tenis todos los sábados. Es decir, todos los sábados yo me voy a estar moviendo. Así que sí es una actividad física. Prefiero jugar en el celular. Quietito, sin moverme. No es una actividad física. Caminar desde mi casa al colegio. Ejercito mis piernas y además mi cardio que es el corazón. Y hacer yoga en la mañana. Dijimos que el yoga ayuda al cuerpo y a la mente. Entonces sí es una actividad física. Tercer aspecto. La alimentación saludable. Mejora nuestra salud y previene las enfermedades. Ayuda a nuestros órganos. Nos mantienen un peso y altura adecuada a nuestra edad. Nos aporta los nutrientes y las vitaminas que nos mantienen una salud buena. Con órganos saludables. Y en un peso y altura adecuada. También nos da energía para nuestro día a día. Y ayuda a la concentración y al aprendizaje de los nuevos conocimientos. Contenidos. ¿Ven que es importante una alimentación sana? Escoge los alimentos saludables para cada comida. Veamos. Para el desayuno y para el almuerzo. Un hot dog. ¿Será nutritivo? No, ¿cierto? ¿Y el yogur? ¿Cuándo yo lo como? En el desayuno. Muy bien. Veamos qué más va en el desayuno. El cereal. Un cereal con yogur. Un cereal con leche. Recordemos escoger un cereal no con mucha azúcar. Una fruta de postre. Yo no como postre al desayuno. ¿Cuándo como postre? Ah, el almuerzo. Entonces una fruta como postre al almuerzo. Agua. Debo acompañarme al almuerzo y tomar durante el día agua. Un almuerzo con, en este caso, carnes blancas como el pollo. Para el desayuno, un rico huevo. También el almuerzo, debo comer verduras. Y el desayuno, un lácteo, que es la leche. Muy bien, niñas y niños. Ya hemos terminado con el contenido de la vida saludable. Espero les haya gustado. Y también colocar en práctica estos hábitos que ayudarán a nuestro crecimiento. Gracias. Gracias. Gracias.